La vida de la última reina de Egipto, Cleopatra VII, es una historia infame. Nacida en el 69 a.C., era hija de Ptolomeo XII, Auletes, un monarca notoriamente displicente, y ascendió al poder como co-gobernante junto con su hermano en el 51 a.C. Cristo. ¿Quién era Cleopatra? ¿Aparte de una reina? Pues, eventualmente, después de que todos sus otros hermanos murieron o fueron asesinados, Cleopatra se convirtió en la única gobernante de Egipto. Claro, con la ayuda de César, concibieron un hijo de amor secreto, pero después de su muerte, ella se unió a su hombre número uno, Antonio. Se divirtieron mucho juntos, pero los problemas se estaban gestando de otras maneras. Con la forma del cuñado y archirrival de Antonio, Octavio, más tarde emperador Augusto. Octavio derrotó a Antonio y a Cleopatra en la batalla de Actium, en Grecia, en el 31 a.C., después de la cual ella y Antonio se suicidaron. ¿Pero qué fue lo que hizo Cleopatra durante su reinado? Mantuvo la independencia de Egipto hasta su último aliento, aliándose con sus enemigos más poderosos, y en la tradición de los monarcas helenísticos y egipcios, se divinizó y desempeñó el papel de diosa. A diferencia de sus predecesores, Cleopatra se preocupó de aprender egipcio, haciéndose popular entre sus súbditos. Ella fue brillante, ella fue encantadora, ella fue despiadada. Cleopatra fue una de las gobernantes más fascinantes del mundo antiguo. Pero, yo, yo soy, el documentalista, y esto es... Cleopatra, la última reina de Egipto. Cleopatra, la última reina de Egipto. Tristemente para Cleopatra, los arqueólogos descubrieron una moneda con su cara, en la que se ve bastante sencilla. Pero los relatos antiguos difieren. El historiador romano Casio afirmó que era una mujer de una belleza extraordinaria, y en esa época, cuando estaba en la flor de la juventud, era muy llamativa. Plutarco alegó que su inteligencia, encanto y voz, eran más atractivos que su propia apariencia física. Aunque ninguno de estos relatos era contemporáneo. Pero el consenso académico hoy en día es que su brillantez política y su atractivo eran sus verdaderos atributos. Cleopatra utilizó a Julio César para conseguir el trono. Lo usó para conseguir lo que quería. Roma comenzó a amenazar a Egipto durante el reinado de su padre, con algunos políticos hablando de anexar a Egipto y de conceder sus tierras a la ciudadanía romana. El padre de Cleopatra huyó a la ciudad eterna una vez que fue depuesto. Pero el senado y César le ayudaron a recuperar su trono, pero a un costo. Los romanos le dieron un ministro de finanzas. Pero el tipo robó mucho dinero de Egipto. Cleopatra necesitaba dinero y ayuda militar para mantenerse en el poder, por lo que coincidió con el hombre en la cima, Julio César. Cleopatra lo usó para cultivar el apoyo militar para sí misma por encima de sus hermanos pequeños. Se conocieron en el 48 a.C., cuando el archirrival de César, Pompeyo, desembarcó en las costas egipcias y fue asesinado rápidamente por el hermano pequeño de Cleopatra. César siguió a Pompeyo y llegó a Egipto, donde conoció a una brillante joven reina que le atrajo intelectual y sexualmente. Cleopatra se metió de contrabando en el dormitorio de César envuelta en una alfombra. O al menos eso dice la leyenda. Cleopatra se envolvió en una alfombra y se metió en la habitación de César. Pero probablemente era falso. Plutarco afirma que fue metida en un saco de cama, probablemente una bolsa para la ropa de cama real, y se metió en sus habitaciones. Otras fuentes afirman que fue enrollada en una alfombra para evadir las fuerzas de su hermano. Independientemente de cómo llegó al lado del César, no es de extrañar que él se sintiera embelezado con ella. Era brillante, encantadora, sexy y tenía menos de la mitad de su edad. Fueron juntos a los cruceros por el Nilo. Probablemente hicieron el amor hasta el amanecer e intercambiaron ideas políticas. Luego, Cleopatra se convirtió en una diosa. A la manera egipcia, Cleopatra se declaró una diosa. Aunque sus predecesores tolemaicos habían hecho lo mismo, a menudo asumiendo los papeles de las deidades griegas, ella fue un paso más allá, y se hizo eco de las anteriores reinas tolemaicas asociándose con Isis, la diosa madre. Isis era la madre de Horus, el primer faraón dios de Egipto. Al encarnarse Isis, Cleopatra declaraba que era la madre divina y protectora de las dos tierras y su pueblo. También se ató a sus súbditos y consolidó su gobierno, como Isis. Y otras reinas mortales, Cleopatra se casó con sus hermanos, vestía ropas sagradas en un festival y se hizo representar como Isis en una estatuaria. Se la apodó Nea Isis, que significa Nueva Isis. De hecho, su consorte Marco Antonio se convirtió en Osiris en estas representaciones para mostrar que una pareja divina estaba gobernando una vez más en Egipto. Suscríbete. Cleopatra se casó con sus propios hermanos. Al verdadero estilo real egipcio, los miembros de la dinastía tolemaica se casaron con sus hermanos y parientes inmediatos. Cleopatra no era diferente. A la muerte de su padre, Ptolomeo XII, esta joven de 18 años comenzó a gobernar Egipto junto con su hermano de 10 años, el ingenioso Ptolomeo XIII. Los dos probablemente se casaron. Él la exilió de Egipto y ella fue a Roma para obtener la ayuda de Julio César para retomar su reino. Cuando los romanos invadieron Alejandría, Ptolomeo XIII se ahogó en el Nilo. Probablemente debido al peso de su armadura. Para mantener el rostro dinástico, Cleopatra se casó con su otro hermano superviviente, Ptolomeo XIV, a quien pudo haber asesinado después de tener un hijo propio. Un hijo al que llamó Ptolomeo XV, Césarion y que según ella era hijo del general romano. Cleopatra robó oro de la tumba de Alejandro Magno. La tumba se encontraba en Alejandría y fue una importante atracción turística en la antigüedad tardía, independientemente de si el rey fue enterrado o no en un tarro gigante de miel. El primer rey tolemaico la había llevado allí, pero generaciones sucesivas saquearon la tumba de Alejandro Magno. Cleopatra no fue diferente. Después de la gran batalla de Actium, que prácticamente acabó con sus fuerzas, Cleopatra asaltó el mausoleo de Alejandro y los lugares de descanso de sus propios antepasados para conseguir metales preciosos para financiar su continua campaña contra Roma. Tomó oro de la tumba de Alejandro, en particular para su misión. Irónicamente, no fue hasta que el romano Octavio, enemigo mortal de Cleopatra, conquistó Alejandría. Cleopatra viajó a Roma con su hijo ilegítimo para presionar a César. Cleopatra visitó Roma dos veces, en el 46 y 44 a.C. Los romanos la vieron como una escandalosa tentadora extranjera que llegaba con su incestuoso hermano marido, que estaba en su ciudad para seducir a su líder. Se alojó en una de las villas de César en las afueras de la ciudad inmediata, junto con su presunto hijo de César, el pequeño Cesarión. Algunos han sugerido que Cleopatra estaba pasando el rato en Roma para cuenta de César, pero no es así. En realidad, estaba trabajando para hacer alianzas y asegurar su propio trono en casa. Había aprendido del ejemplo de su padre que los gobernantes de los reinos independientes necesitan el apoyo de Roma para prosperar. Esta fue una visita de Estado, y no una visita placentera. Cleopatra se disfrazó de diosa para seducir a Marco Antonio. Después de que César fue asesinado, Cleopatra necesitaba un nuevo aliado en Roma. ¿Quién mejor que el aliado número uno de César? Mejor conocido como Marco Antonio. Era un mujeriego que también se casó varias veces. Así que Cleopatra sabía que tenía que vestirse para impresionar cuando lo conociera. Él la convocó varias veces, pero ella vino cuando quiso. Cuando conoció a Cleopatra, navegó por el río en un estilo regio, como corresponde a una misteriosa reina extranjera. Como la veían los romanos, Plutarco observó que ella iba en una barca saturada. Sus velas se extendían de color púrpura. Sus remeros la impulsaban con remos de plata al sonido de la flauta mezclada con tubos y laudes. La propia Cleopatra estaba acostada en una cama con un docel dorado y estaba vestida como la diosa romana, Venus, con sus sirvientes hechos como ninfas. No hace falta decir que Antonio quedó totalmente impresionado y la invitó, pero ella le ordenó que subiera a su barco. Hizo lo que le dijeron y quedó impresionado por la opulencia, el encanto y la inteligencia de Cleopatra. Podía hablar muchos idiomas diferentes y tenía un gran dominio de las ciencias políticas y militares. Y así comenzó un romance. Cleopatra se suicida. La historia dice que después de que Cleopatra y Antonio lo perdieron todo, Cleopatra se suicidó por la mordedura de una serpiente. Plutarco afirma que ella escondió un áspid en una canasta de higos y dejó que la mordiera. Admite, sin embargo, que la verdad del asunto nadie la conoce. Porque también se dijo que ella llevaba veneno en un peine hueco y mantenía el peine escondido en su pelo. Y sin embargo, ni una mancha ni otro signo de veneno se asomó a su cuerpo. O quizás, Cleopatra no murió por la mordedura de una serpiente, sino que bebió un cóctel letal. Que habría contenido su bebida, tal vez opio, cicuta, lo que Sócrates usó para suicidarse. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Cleopatra, la última reina de Egipto. Saludos especiales para... Ana Pérez Jerry R. Lino Roberto Cervantes J.M. Uxteme Aldo Alexis Sosa Cristian Caro Alejandro Sustaita Jorge Américo Galleguillos L. Ávila Dani Torres Celeste Ruiz Esteban Páez Patti D.C. Rutni Casteblanco Jaime Rodríguez Analuz Rosario Gustavo Beltrán Palafox Hilda Contreras Ramiro Ramírez Sandoval Amalia Gómez Gracias y hasta la próxima.